Los consumidores colombianos siguen mostrando un gran interés por las jornadas de descuentos y exenciones tributarias en las compras online. Por ejemplo, durante 2022 el e-commerce registró un crecimiento del 38,4% respecto de 2021. En la primera jornada de Cyberlunes, estos fueron los sectores más destacados. El comportamiento de los colombianos se ha dado principalmente en tres categorías, todo lo relacionado con el turismo por la cercanía a la Semana Santa. En segunda opción de favoritismo tenemos todo lo relacionado con tecnología y por último lo relacionado con moda por la cercanía al Día de la Mujer, que es este miércoles. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la meta es superar la facturación de las tres jornadas de Cyberlunes del año pasado. Estas superaron los 1,7 billones de pesos a través de 9,2 millones de transacciones digitales aprobadas. Esperamos superar los 2 millones de compradores en estas 72 horas de descuentos, que recordemos que han presentado más de 80 marcas con descuentos hasta el 80% en todas las categorías habilitadas en el comercio electrónico, incluyendo deportes, infantil, salud y belleza, electrodomésticos, entre muchas otras. Para finales de 2023, el sector de comercio electrónico en el país espera que en las ventas online crezcan cerca de un 14%.